Horóscopo de Aries para hoy, miércoles 12 de mayo de 2022. Si vas de compras hazte una lista Aries, no te dejes llevar por los gastos superfluos. Te pueden ignorar en una cuestión de trabajo, ve con cuidado y lo evitarás. Puedes conseguir un dinero o algo con lo que no contabas, te sorprenderás. Tendrás que tomar una decisión difícil en el amor, pero lo harás muy acertadamente. Intentas quedar bien con todo el mundo y eso no es posible, relájate un poco. Te apetecerá relacionarte con la gente y salir por ahí, lo pasarás muy bien. Destacarás entre tus amigos y serás el centro de atención estos próximos días. Procura dar más paseos para favorecer tu salud, reflexionar y relajarte. Piensas que no necesitas la ayuda de los demás, pero deberías replanteártelo. Debes bajar tu ritmo de trabajo y tomarte un respiro, te vendrá muy bien. Ten cuidado con los resfriados, vas a tener una cierta tendencia a ellos. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.